Miren que tengo aquí, es una luciérnaga. Actualmente ya es muy difícil de verlas, al menos en donde yo vivo, porque fíjense, hay mucha luz donde la encontré. Entonces las luciérnagas se confunden mucho cuando hay presencia de luz, ya que como lo sabemos estas luciérnagas se prenden. Cuando se prenden es para comunicarse con las otras luciérnagas, principalmente es para el cortejo, para atraer pareja. Los machos son los que generalmente emiten estos patrones de luz para llamar a la hembra. Vean, esta zona es donde emite la bioluminiscencia, aquí es donde prende, en esta zona amarilla. Las luces pueden ser dependiendo de la especie, ya sea amarilla, roja o verde. Y pues si hay mucha luz donde están presentes, entonces las luciérnagas se confunden, no distinguen estas señales que los machos emiten. Entonces pues sus poblaciones se ven afectadas. Entonces la contaminación lumínica afecta bastante a las poblaciones de las luciérnagas. Ya es muy difícil de ver, antes donde yo aquí vivía, vean, había muchas luciérnagas, pero actualmente ya casi no hay, es muy raro de encontrar. Ahora en las épocas de lluvia las podemos encontrar, pero como les digo son muy escasas, casi no encuentras. Ahorita encontré esta y la quise grabar para mostrarles el efecto que tiene la luz en las luciérnagas, ¿no? Que poco a poco se irán perdiendo, entonces también eviten tener luces prendidas todo el tiempo cuando vean luciérnagas. Porque esto pues los puede confundir mucho y afecta a sus poblaciones como lo mencioné. Las luciérnagas pasan la mayor parte de su vida en estado de larvario, también emiten luces. En estado adulto prácticamente solo viven para reproducirse. En estado de larvario pueden vivir meses, hasta dos años aproximadamente. En etapa adulta incluso no comen a veces, porque su función únicamente es para reproducirse. Y bueno, esta no está prendiendo, no está emitiendo la luz. La luz no solamente la emiten las luciérnagas, también hay diferentes organismos que emiten la luz, la bioluminescencia. También la pueden emitir las medusas, algunos hongos, bacterias. Pero ellas pues generalmente porque se encuentran en el abismo, ¿no? O sea, en zonas abisales, las medusas o bacterias o algún otro organismo. Estas pues como lo mencioné es para hacer llamado de cortejo, para atraer a su pareja. O también para hacer señales de alerta. Bueno, la luz emite gracias a una enzima que se llama luciferasa. Cuando entra en contacto con el oxígeno, esta produce la reacción química de emitir bioluminescencia, ¿no? De prenderse. Y bueno, es tan eficaz la bioluminescencia de las luciérnagas que solamente emite energía lumínica. Por ejemplo, la energía del foco emite 10% luz y el resto en energía calórica, ¿no? En calor. La bioluminescencia de las luciérnagas es tan eficiente que emiten el 100% en energía lumínica. Si no, imagínense, si emitieran tanto calor, se quemarían vivas, ¿no? Entonces es muy eficiente la luz de las luciérnagas. Las luciérnagas en el estadio larvario se alimentan de babosas o de caracoles. Les inyectan una toxina para poder hacerlas comer posteriormente. Como les mencionaba, en estado adulto, algunas especies ya ni siquiera se alimentan. Su única función es reproducirse. Y bueno, la luciérnagas son escarabajos. Son colopteros por la forma de las alas. Y bueno, esperemos que ahorita empiece a volar, que sea libre, para que vean cómo desprende sus alas.